Buenas noches del canal de YouTube, Dios me lo bendiga, quiero desearles un feliz año 2024 en nombre de la familia de Guerrero Auditores queremos desearles que este 2024 sea lo primero salud, prosperidad y que los planes de cada uno de los que nos siguen en este canal en diferentes países del mundo Dios los bendiga y sus metas para este nuevo año sean cristalizadas bien, nos dirigimos a los que viven en la ciudad de Panamá, al iniciar un año nuevo iniciamos con el periodo de las declaraciones de renta queremos exhortar a todas aquellas personas que son asiduos seguidores, tanto de nuestras redes sociales en la parte de abajo aparecen nuestras redes sociales de Guerrero Grupo también aparecen nuestros teléfonos, muchas personas, a mí me escribió, lo que pasa es que quiero que entendamos algo el canal de YouTube lo maneja la licenciada Melana Fontano yo realmente respondo muy poco hay personas que me dicen licenciado, le escribí por el canal pero nunca me respondió entonces quiero que entendamos que es a través del Instagram, arroba Guerrero Group es donde nosotros podemos orientarnos sobre cualquier solicitud y no a través del canal a través del canal si te quieres felicitarlo, si quieres darnos alguna opinión, algún tema que quieres que hablemos lo puede hacer, bien volvemos al tema de las declaraciones de renta recuerde que siempre se presentan a más tardar el 15 de marzo del 2024 todo lo actuado, todo lo que usted recibió como ingresos y como gastos en el año 2023 se presenta el 15 de marzo del año 2024 para persona natural pero usted también tiene la potestad de solicitar una prórroga de 30 días para la presentación de esa declaración de renta persona natural recuerde solicitar al colegio de sus hijos, si tiene sus hijos en una escuela privada la carta y hacer los procedimientos que dice la ley para que ese gasto sea deducible entonces si usted dejó las cosas para último momento recuerde que entrando a la página de la Dirección General de Ingresos usted puede solicitar una prórroga para tener 30 días adicionales que no debería ser nosotros tenemos la mala costumbre de dejar todas las cosas para última hora la no presentación en el término que dice la ley 15 de marzo del 2024 y 30 días 15 de abril del 2024 ha cargado una multa de 100 dólares así que evite una multa innecesaria y presente desde ya vaya organizando con su contador su declaración de renta pero nosotros realmente somos un canal de responsabilidad social hay muchas personas que preguntan para esta fecha cómo aprender a hacer su propia declaración de renta en este canal de YouTube, ahí aparece en la imagen tenemos un curso de 14.99 queremos poner un punto simbólico porque lo que realmente a nosotros nos interesa es que usted aprenda por eso que nosotros, este canal es un canal de responsabilidad social empresarial mucha gente nos dice por qué nosotros regalamos nuestro talento nosotros no es que regalemos nuestro talento ni estemos dando cosas gratuitas la intención mía como profesional es aquella persona de bajos recursos que no pueden costear cursos como estos que son carismos tengan un lugar donde instruirse repito, tenemos un curso cuatro cursos a 14.99 usted tiene que suscribirse al canal darle, unirte y pagar con su tarjeta de crédito y tiene 30 días calendario para poder ver el curso de declaración de renta de CIP que es muy importante muchos jóvenes dicen los que se acaban de graduar se graduaron casi 35.000 estudiantes la pregunta es ¿cómo aprendo? ¿dónde busco el conocimiento? a través de este canal de YouTube a través de este curso ya empezaría a ser productivo en el mercado laboral con el curso de CIP con el curso de declaración de renta de forma tal que usted pueda entrar a el mercado laboral panamí y por último recuerden que hasta el 31 de marzo del 2024 se presenta la declaración de renta persona jurídica usted de igual forma tiene 30 días para solicitar una prórroga si usted se le olvida después de la prórroga o después del 31 de marzo y no presentó su declaración de renta entonces tiene una multa de 500 dólares nosotros somos profesionales que nos movemos en el área de la contabilidad auditoría consultoría legal y a partir de junio del año 2024 venimos como corredores de seguros si necesita asesoría si necesita una cotización para que le lleven la contabilidad una asesoría en la parte laboral puede contactarnos a los teléfonos que aparecen abajo y al correo y justosamente le mandamos una cotización estamos ubicados en la vía de carro Rota Alfaro edificio Pondempoil piso 21 puerta número 15 nuestro teléfono es el 236-7526 y el 236-3351 bendiciones principio día y Gracias por ver el video.